Estos son mis pupilos de Barranquilla de ayer, vean como están de cambiados ya, ya son todos unos infantes de marina, excelente, excelente, muy bien. Llegamos a muy buena hora, a la hora del desayuno. Bueno, para los que preguntaron dónde es el desayuno, el desayuno es aquí, en el comedor. ¡Suscríbete al canal!